¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete! a los pies a la pierna atrás a la calle ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Qué bien! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Venga a cantarla! ¡Siguimos igual! ¡A la pierna atrás! ¡Vamos! ¡Mamá otra primera vez, dices! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Más largo! ¡Más largo! ¡Seguimos! Más largo! ¡No te lo traigáis para la izquierda! ¡No te lo traigáis para la izquierda! ¡Vamos! ¡Adelante! con eso arriba y botamos un poquito nada más así es lo ponemos ¡Este! la ventaja para otro día, ¿vale? la ventaja para otro día, ¿vale? ¡Graba, graba, graba! ¡Cuidado! ¡Esto va a ser un bote, eh! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Echo la brava, eh! ¡Seguimos! ¡Vamos un poco el pie de izquierda alante! ¡A lo mismo! ¡Vamos a caramí! ¡Dando el compago en el pie! ¡Vamos! ¡Vamos con el que! ¡Para la derecha! ¡Ah! ¡É eso, eh! ¡Elo para la derecha! ¡Se llama! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no.